Los dueños de Ryanair compran un palacio en la milla de oro de Palma interior del palacete comprado por los dueños de Ryanair. 14. Comentarios Ver comentarios Uno de los accionistas de referencia de Ryanair, miembro de la familia Ryan y fundador de la aerolínea Low Cost más importante de Europa, acaba de adquirir un palacio en la milla de oro de Palma por alrededor de 10 millones de euros. 15. Fuentes inmobiliarias de primer nivel aseguran que la compra se cerró hace unos meses y que el inmueble es una construcción barroca de poco más de 2.800 metros cuadrados en total. 16. La discreción ha sido máxima en el tiempo que han durado las negociaciones entre la propiedad y los nuevos dueños y han sido varias las inmobiliarias que han intentado cerrar la operación en todo este tiempo, todas ellas sin éxito. 17. Finalmente los anteriores dueños han logrado cerrar la operación y formalizar la transacción de manera directa, sin intermediarios. 18. Lo han hecho todo a través de contactos personales, sostuvieron ayer las mismas fuentes. Eso sí, por mucho menos dinero del que los propietarios pedían inicialmente. 18. En los mentideros inmobiliarios de Mallorca se baraja a la posibilidad de que los flamantes propietarios podrían haber conseguido una rebaja de más del 25% respecto a las pretensiones iniciales. 19. El palacio se encuentra ubicado en plena milla de oro palmesana, en la calle Sant Jaume y junto al comercial Paseo del Borne. 20. Precisamente una de las ubicaciones que más se ha revalorizado en la capital balear en los últimos años, al calor del boom del turismo y la llegada de los hoteles boutique a la ciudad. 20. Se trata de una construcción del siglo XIV que consta de jardín, una planta noble y dos más y en la que el accionista de referencia de Ryanair tendrá que rascarse todavía más el bolsillo. 21. Lo tienen que reformar por completo, aseguraba este jueves a este diario una fuente conocedora de la operación, que apuntaba incluso a un gasto, de varios millones de euros, para acondicionar el nuevo hogar de los Ryan. 22. No ha trascendido quien ocupará a partir de ahora la morada, lo único que se sabe es que la compra ha corrido a cargo de la familia que en su día, hace ahora más de 30 años, fundó la que hoy es la aerolínea de bajo coste más famosa del continente. 23. Tampoco se sabe si la dedicarán a un uso personal o optarán por convertirla en una residencia o pisos de lujo, eso el tiempo lo dirá. 24. Es una joya, una de las pocas que quedaban en el casco antiguo de Palma, afirma otro experto consultor inmobiliario de Mallorca, que opina además que los nuevos propietarios no tendrán dificultad alguna para acondicionar el palacio, dada la fortaleza económica de la que disponen. 25. Una capacidad económica que al mismo tiempo niegan a sus tripulantes de cabina, que la semana que viene irán a la huelga para protestar por sus condiciones laborales. 26. Mientras el rey del low cost compra un palacio en la milla de oro de Palma, a sus empleados le obligan a cancelar hasta 400 vuelos, 200 por día, por no atender sus reclamaciones. 27. Paradójico, te puede interesar relacionados. 29. Paradójico, te puede interesar de la multitudin gym.